Luego de que el gobierno federal anunciara el programa Bachetón para reparar carreteras federales, Francisco Salazar Mendía, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Durango, señaló que ya se dio a conocer la primera licitación para este estado. Nos da gusto que no solo es un programa de bacheo, es un nombre simbólico que la presidenta le designó, pero realmente es una recuperación de pavimento en tramos más dañados, no es solo baches aislados. Ahorita se está licitando un tramo que está más dañado aquí, la carretera Zacatecas, entonces y así como este, pues van a estar saliendo otras licitaciones también importantes. Ahorita no tenemos todavía el monto, pero pues estamos hablando alrededor de unos 30 y 40 millones de pesos. Salazar Mendía explicó que este primer tramo que se viene a reparar es importante porque es una zona detectada como peligrosa debido a las condiciones de la infraestructura carretera, por lo que se consideró que es un buen inicio. Recordó que en Durango las carreteras federales están sumamente dañadas, por lo que se requieren al menos 900 millones de pesos, cifra que tal vez no llegará al estado, pero lo que llegue debe ser bien administrado y distribuido de manera inteligente para aprovecharlo al máximo. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.